Ya comenzaron los estragos del estiaje en las principales colonias de la capital oaxaqueña, una situación que va de la mano con las altas temperaturas. Esta es la radiografía del problema que está creciendo cada día. Debido a la temporada de estiaje, el municipio de Oaxaca pasa por una crisis de agua potable. De acuerdo a los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca, durante los meses más calurosos del año son necesarios 1,100 litros por segundo para garantizar el buen suministro de 354 colonias, pero únicamente están obteniendo 380, es decir, una tercera parte de la producción ideal y la mitad de la habitual. Incluso los hogares que recibían el vital líquido cada semana han tenido que esperar el nuevo suministro por dos semanas o casi el mes. Cabe mencionar que menos de una décima parte del volumen de agua proviene del manantial San Agustín-Etla y el resto de líquido se obtiene de 39 pozos profundos. Por eso, la reducción hace que entre enero y junio, el agua disponible llegue a un nivel crítico, como actualmente sucede. Para las noticias, Leonardo Porija Cervantes.